...de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en la Universidad Peruana. Para ello, damos la bienvenida a Carlos Eduardo Zamudio, Director de Investigación, Ciencia y Tecnología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a Gisela Orgeda, Presidenta Ejecutiva del INAGEIN y a Jorge Maicelo, Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de la Frontera. Moderará el panel, Sandro Paz, Docente de la Universidad Católica y Ex-Director de Acreditación Universitaria del CINEACE. Muy bien, buenos días con todos. En esta oportunidad, vamos a hablar sobre el desarrollo de capacidades para la gestión de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Y como ya fueron presentados, tenemos a Carlos Zamudio, a Gisela Orgeda y a Jorge Maicelo, junto con la doctora Vélez Moro, en este panel para responder algunas preguntas. Recordarles también que ustedes tienen papel y un lapicero en el material que les hemos entregado, y entonces seguro van a tener oportunidad de escribir algunas preguntas que me las harán llegar y los panelistas las responderán al final. Después de la presentación de la doctora Vélez Moro, doctora Orgeda, quisiera preguntarle, hay, digamos, la experiencia que usted ha tenido en el CONCITEC y como Presidenta Ejecutiva del INAGEM ahora, que nos comentaba, está más en provincias, pues se ha podido percatar de la gran diversidad de universidades que hay, y la heterogeneidad que ellas tienen y la heterogeneidad que ellas tienen que atender, además. Y en ese sentido, ¿cómo se puede abordar este tema de la heterogeneidad de las instituciones del sistema educativo peruano desde el punto de vista de las universidades, de la política pública para el tema de la investigación? Muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitar a la doctora Vélez Moro por la estupenda presentación que nos han hecho y manifestarle mi aprecio personal y el aprecio profesional a su labor, en mi alma mater. Para responder a la pregunta, la heterogeneidad que existe en las instituciones educativas superiores, o sea, universidades e institutos públicos de investigación, yo quisiera ponerlos a todos juntos, no solamente es interinstitucional, es decir, no solamente tenemos instituciones de mayor nivel versus instituciones de menor nivel, sino que dentro de cada institución existe heterogeneidad en los grupos de investigación. Entonces, la solución a esto y para poder tener políticas públicas que empujen hacia arriba, digamos, a la investigación en el Perú, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en los grupos de investigación y no en las universidades, clasificando a los grupos de investigación, no para que les quede una marca de excelente, muy bueno y muy malo o incipiente, sino para poder tener apoyos y concursos ad hoc a las capacidades de cada tipo de grupo de investigación. Me explico, por ejemplo, podríamos tener concursos, perdón, no quiero poner nombres, pero digamos que se saque como hoy día concursos de investigación básica y aplicada, de CONCITEC, y allí postulan universidades que están en el número uno de los rankings internacionales, como la Católica, Cayetano, y también postula de repente investigadores que están en una universidad pública incipiente, que no tiene tantos contactos internacionales, entonces está de hecho en desventaja total. Así que lo que tenemos que hacer es un esfuerzo nacional de clasificar a los grupos de investigación y sacar concursos ad hoc por niveles, con la intención de empujar a los grupos que yo les llamo los más pequeños, los más incipientes, los grupos emergentes, hacia arriba. Y a los grupos grandes de excelencia internacional, no solamente, digamos, darles el financiamiento, sino, digamos, poner allí que se da preferencia a aquellos grupos de investigación de alto nivel que involucren a grupos en provincia que tengan un nivel emergente. Este reglamento y esta manera de pensar ya estaba lista en CONCITEC antes que yo saliera, ya estaba aprobado el reglamento para clasificación de grupos de investigación, etcétera, y no lo pudimos poner un año antes que yo salga de CONCITEC, ya estaba listo, pero no pudimos implementarlo por falta de presupuesto, porque esto requiere no solamente una declaratoria de los grupos dentro de una plataforma que llamamos DANI, sino también requería que un grupo de especialistas vaya y visite cada grupo de investigación para verificar que efectivamente esos grupos de investigación tenían el personal señalado, que tenían la infraestructura señalada, y bueno, se puede pensar esto de otra manera, pero definitivamente esa es la manera de abordar la heterogeneidad de nuestros grupos de investigación y nuestras instituciones de investigación en el país. Y por último, no sé si puedo tocar un par de puntos, creo que la calidad docente es algo sobre lo que tenemos que trabajar muchísimo, es la calidad de nuestros docentes, investigadores en las universidades, la que va a ser el empuje en la calidad de las universidades. Y esto también es válido para los institutos de investigación, como el INAI-GEM, y la contratación de personal es fundamental. Entonces, aquí debería haber una política pública de Minedu de hacer algo para mirar cómo son los concursos docentes en las universidades, donde no haya, por ejemplo, conflicto de interés entre el jurado y las personas que se presentan. Tenemos que pensar y reflexionar ese tipo de cosas. Las compras rápidas, el mejoramiento de la gestión en la universidad, la gestión administrativa es fundamental y creo que tenemos que pedir apoyo a servir para que mire de una manera especial y particular la problemática de la universidad, que no es como la de un ministerio. Es decir, el ámbito administrativo y económico de planificación en una universidad y en un instituto de investigación es completamente diferente al de una institución, digamos, del ejecutivo como CONCITEC o como un ministerio, o como Servir Mismo, o como el INAI-GEM inclusive. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo grande del Estado por formar al personal que ya existe para que trabajen de una manera articulada y no como islas, en la parte administrativa, de apoyo, de economía, creo que eso es fundamental. Y por último, creo que aplaudo la iniciativa de la red IDI, me parece, o no sé si es la RPU, de apoyar la formación de un diplomado en gestión de la investigación. Y yo creo que más necesario aún sería implementar una maestría en gestión de la investigación orientada a las necesidades de la universidad. Esos serían mis puntos. Gracias. Gracias. Pues, ha mencionado un par de temas que, digamos, se complementan bastante bien con lo que presentó la doctora Vélez Moro, y es este tema de que es necesario tener, contar con personal capacitado, y no solamente investigadores, sino también todo el personal administrativo que va a soportar esta parte de la investigación. Entonces, ahora la pregunta para Jorge Maicelo, presidente de la Comisión Organizadora de la UNF. ¿Cómo las autoridades universitarias pueden, digamos, promover este tema de desarrollo de estas capacidades para que las universidades puedan moverse hacia adelante en el tema de la investigación? ¿Qué rol tienen que desempeñar las autoridades dentro de una universidad? Gracias. Saludar a los colegas panelistas, felicitar a la doctora Vélez Moro, saludar a cada uno de los participantes y a las autoridades presentes. Siempre hay algunos lineamientos en la educación superior universitaria que se están implementando y ayudan muchísimo. Hay otras cosas que tienen que seguir abordándose desde el punto de vista de mejora de la calidad de la gestión, gestión como tal. Sin embargo, desde el punto de vista de investigación, para gestionar la investigación, las autoridades, tenemos que tener bien presentes, por ejemplo, los recursos humanos. que docente, en algún momento me preguntaron, usted hable de la calidad docente y también algo de la calidad de la investigación. En la experiencia que nosotros hemos tenido es de que la calidad docente lo hemos ido perfeccionando desde incorporar recursos humanos capacitados en investigación científica y lo que comentaba es que si no tiene un investigador reconocido, no vamos a poder hacer una investigación científica de calidad. Ahora las autoridades tenemos que tener esa conciencia y simplemente apuntar a esa línea. si tenemos la oportunidad de convocar recursos humanos para la formación académica de estudiantes, pero que también ese docente tenga la posibilidad de hacer academia a partir de las investigaciones que viene desarrollando en su centro, en su laboratorio, en su instituto de investigación, en su grupo de investigación. que no solamente se tome como referencia a autores externos, sino que él propiamente en el contexto propio pueda ir desarrollando. Las autoridades tenemos que tener ese punto de vista muy importante para poder reclutar docentes. Por ejemplo, ahora hay un indicador básico que el CONCITEC lo ha implementado y lo ha creado. Entonces, uno puede decir, yo tengo tantas plazas docentes y necesito tener en cada área o en cada facultad mínimo cuatro o cinco reginas. Y desde por ahí poder abordar el tema de la gestión de la investigación en una universidad. Eso es muy importante, dar este espacio a la calidad en la formación de los recursos humanos. El otro punto, también hay docentes, investigadores experimentados, pero ahora tenemos la posibilidad de tener profesionales que fueron a capacitarse un máster, un doctorado, una beca que ha sido promocionada por el propio gobierno, por el propio Estado, hacia el exterior. Y esa gente que decide retornar al país, una forma obligatoria para pagar su participación, el derecho a la beca, a veces se encuentra que no tiene las puertas abiertas de algunas instituciones universitarias públicas, más que todo públicas, para que pueda incorporarse. Ese es un factor que con la experiencia que nosotros hemos tenido, hemos sido muy flexibles, muy abiertos. He tenido la oportunidad de dirigir otra universidad pública y tenemos hasta ahora, por ejemplo, investigadores con post-PHD, Chicago, Alemania, Estados Unidos, que no tenían ni 31 años. Entonces, nuestra propia necesidad en el contexto hacía de que nosotros seamos abiertos y agradecíamos a las universidades antiguas que no los ponían muchos seguros para lógicamente no tener de repente una competencia de un joven investigador. Eso lo aprovechamos nosotros. Y en la universidad donde estoy ahora, ahora también estamos enfocando desde esa mirada. Hay reginas que han estudiado, por ejemplo, su doctorado en Europa, en Francia, en España, que están ubicándose o tratándose de ubicar en alguna universidad pública para poder ejercer esa función. Y sobre todo, ellos quieren vincularse para tener su actividad asegurada, pero la de fondo es realizar investigación científica. Entonces, es algo como nosotros como autoridades tenemos que dar marcos para tener resultados y propuestas muy interesantes respecto a la investigación científica. En cuanto a la organización, como decía Paul Engel, Organización Social de la Innovación, es importante que todo el equipo de gestión esté alineada en el objetivo de querer mejorar la actividad investigativa de un centro de educación superior universitaria. Y desde ese punto de vista son importantes lo que ya ha mencionado la doctora Vélez Moro, lo que ha mencionado la doctora Gisela Orgea, por ejemplo. También había un programa Magnet, no sé cómo está ahora, que había la posibilidad de poder reclutar a gente con alta capacidad investigativa que podría incluso ir a cualquier parte del país, a cualquier universidad. Pero ahora existe, por ejemplo, estas reginas que ya muy poco se animan para ir a una universidad de provincia porque tienen, de alguna manera, un clima laboral más expectante en la capital o en alguna región de la costa. Todo eso, yo creo que los estíbulos tienen que acondicionarse a cada una de las universidades. La parte administrativa es fundamental, lo menciono porque nosotros hemos tenido la posibilidad de formar grupos en la gestión administrativa para la investigación científica. En este año he tenido oportunidad de visitar algunas universidades que tienen canon en el sur antes de asumir la función de presidente de la Universidad de la Frontera, pero veía que grupos de profesionales que estaban en universidades, perdón, que estaban en municipios y en regiones, ahora están en universidades. Entonces, lo que ellos hacen es primero construir el polideportivo, construir el teatro, construir algo que no está directamente relacionado con la función académica y la función investigativa. Eso pasa en la universidad, no hay laboratorios, hay que pensarlo ahora en el recién implementar esos, pero justamente la concepción de las autoridades tiene que estar ahí, reclutar gente que tenga cierta experiencia ya en una universidad, porque se rige a base de la normatividad pública que normalmente tenemos nosotros. Eso podría mencionarlo. Gracias. Ahora para Carlos, pero comentando un poco previamente que algo que mencionó la doctora Vélez Moro era que había que tener en cuenta la capacitación, difundir la investigación, el tema de la colaboración nacional, internacional. La doctora Orjeda ha mencionado los grupos de investigación, la necesidad de tener personal docente capacitado y ahorita escuchábamos el tema de tener una gestión flexible que se enfoque realmente a las cosas que son prioritarias dentro de la universidad, a la parte académica, a la parte de la investigación. ¿Cómo podemos gestionar la investigación? Digamos, hay varios elementos allí, pero en tu experiencia como director de innovación de ciencia y tecnología de Cayetano, ¿cómo se gestiona esta investigación, esta innovación? ¿Y en algo ayudan los modelos de licenciamiento, de acreditación? ¿Sirven como una ruta o más bien se convierten en una camisa de fuerza, a lo mejor? Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. También quiero felicitar a Carmen por la presentación y todo el trabajo que está haciendo en la Universidad Agraria. Sí, efectivamente creo que en la actividad de la gestión de la investigación tenemos que, a medida que va aumentando la tecnología y va aumentando la complejidad de las preguntas de investigación, adaptarnos rápidamente a los cambios que van ocurriendo tanto en nuestros grupos de investigación como en la creación de conocimiento en el mundo. Y ahí el licenciamiento te ayuda a entrar en un circuito de calidad, en reflexionar y decir cómo puedo ir mejorando, cómo puedo ir llegando a los estándares que nos vamos trazando. Y ahí es importante tener un poco claro cuál es el rol de la universidad cuando se decide, el rol y las responsabilidades que tiene una universidad cuando se decide hacer investigación, crear conocimiento, resolver problemas y cómo podemos abocarnos para hacer eso. Pero también hay un componente importante que estos conocimientos y esos problemas que estamos creando tienen que ser comunicados y no solamente transferidos al sector empresarial o la sociedad, sino también ser transferidos a los estudiantes que están en nuestras universidades. Desde ese punto de vista, creo que las actividades de licenciamiento que hemos tenido nos han ayudado mucho a pensar sobre ese punto y ver cómo podemos engranar la actividad académica con la actividad investigativa, cómo aprovechar estos espacios para que cada programa tenga opción, que si un estudiante o un profesor quiere desarrollar más investigación en ese campo de la ciencia, tenga las opciones y tenga las posibilidades de hacer eso. Sin embargo, y ahí también es donde, bueno, tú comentas, hay un poco de, no creo que sea una camisa de fuerza, pero en realidad las universidades también y los profesores también tienen que responder a la creatividad individual, a la libertad creativa de elegir un tema de investigación que tal vez esté fuera de un programa académico, pero que en un futuro pueda empezar a construir un programa académico que sea importante. Y es así como se van generando los nuevos temas de investigación en diferentes campos de la ciencia. Hay un grupo de personas que van creando conocimiento y si ese conocimiento es relevante y ayuda a resolver problemas, por supuesto que vamos a tener que transferirlos. Y es ahí donde se va a generar el conocimiento. Entonces, la idea es que nos permita ayudar a poder transferir, pero que también nos dé un poco de libertad. En ese punto creo que el licenciamiento sí nos ha ayudado bastante para reflexionar en cómo engranar, pero también ha sido un poquito, digamos, limitante en estas actividades que están fuera de los programas académicos tradicionales. Ahora, el otro punto que quiero tocar y que quería llegar en el punto de las responsabilidades institucionales, es que si bien es cierto, creamos conocimiento y resolvemos problemas, tenemos una responsabilidad con la sociedad, que es la que nos está encargando que hagamos esto. Como institución vamos a hacer investigación que sirva a la sociedad. Entonces, nuestras investigaciones tienen que ser creíbles, tienen que estar libres de influencia y tienen que estar acorde con los estándares internacionales o supranacionales o recomendaciones de cómo se debe hacer la investigación. Yo felicito a la doctora Vélez Moro, que está diciendo que ya tienen un nuevo comité de ética para supervisar las actividades de investigación, que es muy importante, pero aquí es donde a medida que vamos haciendo o teniendo grupos más complejos, empezamos a tener requerimientos cada vez mayores de control de calidad o de estándares internacionales. No solamente desde la parte ética, la parte de integridad, de bioseguridad en el caso de nosotros que trabajamos con ciencias biomédicas, pero también tenemos la credibilidad de tener planes de mantenimiento, equipos calibrados, equipos que realmente aseguren la replicabilidad de los resultados de investigación que estamos haciendo. Y estos puntos en el licenciamiento se van tocando y a veces, y ahí creo que es importante poder tener un poco esta clasificación que hablaba la doctora Arjeda hace unos minutos. Porque el estándar puede ser diferente en algunos temas de la pérdida de la complejidad, pero tiene que haber un estándar básico. Y otras universidades que tengan mayor capacidad o grupos de investigación más desarrollados deben apuntar a estándares más altos para que este aseguramiento de la calidad realmente te estimule a seguir creciendo. Entonces, debe haber un estándar básico y luego tal vez por categorías o segmentos empezar a buscar que los mismos grupos en las universidades vayan creciendo a medida que sus temas de investigación crezcan también. ¿Qué se debe priorizar desde las universidades para fortalecer la investigación? Y no solamente que se haga investigación, sino que esa investigación se institucionalice. Es decir, que no sea consecuencia de que llegó el doctor o el doctor hizo su postdoc en algún sitio y acaba de regresar y entonces forma el tema de investigación y no se hace nada más en investigación alrededor de esta persona y no se irradia esa investigación dentro de la universidad. Entonces, la pregunta sería, ¿qué ejes de acción deben priorizarse para poder fortalecer la institucionalidad de la investigación? ¿Cuáles son los ejes que se deben priorizar dentro de la universidad? Yo voy a tomar nota de la pregunta del profesor y se las hago luego. ¿Correcto? Bueno, para poder incrementar la cantidad y el nivel de las investigaciones, al menos en nuestra universidad, que depende de cómo es la organización también de cada una, pienso que se debe priorizar a aquellos que están más avanzados, o sea, aquellos que tienen mejor desarrollo, mejores publicaciones, aquellos que han demostrado ya en los años que han ido avanzando y nosotros tenemos que apoyarlos. También tiene que haber un programa de, digamos, de inicio, de junior, para aquellos que recién están entrando, como los profesores auxiliares, por ejemplo, y que van a entrar en formar grupos de investigación y que puedan recién comenzar con sus propias investigaciones. Yo creo que tendríamos que lograr apoyar a ambos en diferente forma. Hay que capacitar más, hay que profundizar más con los… hacer más esfuerzos con los que están iniciando, con los profesores auxiliares, y en el caso de los que ya están muy avanzados, hay que seguir apuntalando en temas que ellos no pueden manejar. Les doy un ejemplo. Nosotros tenemos cuatro institutos de investigación interfacultativos, pero solamente uno de ellos es el que ha desarrollado más investigación y el que se encuentra, digamos, como el mejor, el que hace más papers, el que tiene incluso contratos con empresas, donde se ve que se hace investigación, que es comparable a la investigación de cualquier parte del mundo. Entonces, el tema del mantenimiento de los equipos. Se han adquirido equipos de alto nivel, como decir ahora el MASAS, TOF, con estos equipos de primer nivel, pero un mantenimiento cuesta entre 30 mil a 40 mil soles, y tiene que hacerse el mantenimiento una vez al año. Entonces, el grupo de investigación no puede hacer esto por sí mismo, porque los proyectos que ellos ganan no les dan el presupuesto suficiente como para hacer mantenimiento. Otro tema es que ya problema de nuestra universidad, que por ejemplo, la carga eléctrica de toda la universidad ya no alcanza para ese tipo de instituto que tiene una gran cantidad de equipos y que tiene que funcionar con cámaras de congelación, con cámaras de refrigeración, con equipos, microscopios de alto nivel, etc. Y hemos estado ya casi tres años solicitándole a la universidad que incremente la carga eléctrica. O sea, eso significa un gran cambio y un presupuesto increíblemente, porque no es solamente que la empresa Luz del Sur nos ponga la carga, sino que hay que rehabilitar las centrales que reciben. Hace poco se quemó un transformador que estaba en un laboratorio nuevo y eso fue horrible, dejó sin electricidad y se iban a perder, por ejemplo, bacterias que estaban congeladas a menos 80 grados. Entonces, esas cosas suceden y no podemos resolverlas muy rápido. Y es lento, es lento, porque la universidad pública para hacer un trámite de ese estilo demora. Entonces, como le digo, si el Estado no nos permite, sobre todo el MEF, no nos permite hacer gastos de emergencia, tenemos que hacer los pedidos, hacer el TDR, no sé qué. Entonces, perdemos, perdemos. Pero, o sea, por un lado podemos apoyarlos con el mantenimiento, por otro lado tenemos que también solicitar y hacer las gestiones y seguir luchando para que la investigación sea vista desde el MEF con otros ojos. Como dije, un cambio de mentalidad. Y de otro lado, apoyar a los investigadores que recién se están iniciando. Sí, bueno, las prioridades que deberíamos trabajar como universidad para gestionar investigación, creo que son… yo siempre hablo de tres prioridades. La primera que la han comentado, generación de masa crítica, tener recursos humanos, captar investigadores, fomentar la investigación dentro de nuestra plana docente, retenerlos y alentar el trabajo de investigación. Es importantísimo. Sin investigadores, no hay investigación. La segunda prioridad debe ser un poco lo que conversaba, lo que decía la doctora Carmen ahorita, infraestructura. Infraestructura con mantenimiento, que sea cuidada, ¿no es cierto? Y que ahí hay varios modelos, modelos de servicios compartidos, modelos de servicios para cada grupo, y que dependiendo de la complejidad del equipo, se va a tener que generar una administración adecuada para ese equipo. El equipo y la infraestructura, ¿no? El ambiente que requiera el agua, el agua, la electricidad o los manejos de desagües especiales. Y el tercer punto que es importante es la capacidad para atraer fondos. Fondos que pueden ser internos, que usualmente nosotros consideramos fondos semilla, donde uno pueda alentar la investigación dentro de los profesores y docentes y estudiantes de la universidad para que generen ideas preliminares y luego que estas ideas vayan siendo cada vez más complejas y darle la posibilidad a que puedan competir por fondos mayores, nacionales o internacionales. Y acá implica gestionar en la universidad todos los parámetros, nuevamente, de calidad que permitan que la universidad pueda competir por estos fondos. Un adecuado manejo de los fondos, centros de costos independientes, que cumplamos con los estándares de calidad, que tengamos un comité de ética que esté acreditado en las instancias regulatorias y todas las actividades que dan el soporte institucional a las propuestas de nuestros docentes. Esas son las tres prioridades que yo creo que se deben trabajar, pero sobre todo, para mí la más importante es masa crítica. Sin masa crítica, sin investigadores, no va a haber investigación. Gracias. Yo, de una manera muy concreta, quiero decir que las prioridades son personas, en eso concuerdo con ambos, pero para mí las personas no son solamente los docentes universitarios. Para mí las personas son el cuerpo académico de la universidad, que son los docentes y los estudiantes. Entonces, los exámenes de ingreso con selectividad son fundamentales. Si nosotros tenemos maravillosos docentes, investigadores, super top, y los estudiantes solo se preocupan por, no sé, algunos programas de televisión que conocemos, no vamos a sacar nada porque no vamos a tener las personas con las cuales esos investigadores puedan hacer investigaciones relevantes. Entonces, las personas para mí no son solamente la masa crítica de profesores y docentes universitarios, sino también de los estudiantes. Selectividad. Por lo mismo, mi segunda prioridad sería el intercambio de mentes a través de la movilidad. Tenemos, y aquí yo quiero no pensar en una universidad o en mi universidad, sino que pensando en el Perú, tenemos un grave problema en provincias, donde nos es mucho más difícil optar por esta selectividad y optar por tener profesores o investigadores altamente calificados, porque por un salario de 6 mil soles o 7 mil soles para un profesor principal, es muy difícil atraer personal altamente calificado, porque una persona altamente calificado también va a ver que los colegios para sus hijos sean de un… él está esperando un mejor nivel, los servicios de salud, en fin, toda una serie de servicios que una ciudad debe ofrecer. Así que este problema no es un problema solo del Ministerio de Educación y de cada universidad. Tenemos que atacar este problema de una manera multisectorial, al igual que la anemia no solamente es un problema del Ministerio de Salud, sino que también está involucrado el Ministerio de Educación, está involucrado el MIDIS, está involucrado otros ministerios. Este problema tiene que ser atacado multisectorialmente y ese es el pedido que debería salir de aquí, porque yo veo la universidad aquí en… Exactamente, o sea, ¿cómo atraer personal calificado? Tienen canon, etcétera, todo muy bonito, mi colega en la Universidad Nacional de la Frontera, pero ¿cómo hacer para que personal altamente calificado vaya allá para acoger a los jóvenes? ¿Y cómo hacer? Y es un círculo vicioso, es un círculo vicioso, porque no tengo tan buenos profesores, entonces excelentes alumnos no postulan. Es un círculo vicioso, eso tenemos que atacarlo y romperlo. Entonces, en este intercambio de mentes a través de movilidad, tenemos que poner fondos, tanto de la universidad, como solicitar a los entes, rectores, como Minedu y Concitec, muchos más recursos para movilidad. Y aquí también entra la internacionalización. La internacionalización es fundamental para abrir las mentes de nuestros investigadores y de nuestros estudiantes. Y ahora, internacionalización, no quiero solamente hablar del extranjero, sino que universidades de Lima y de otras provincias del Perú tenemos que intercambiar a nuestra gente, tenemos que promover una internacionalización cultural dentro del Perú mismo, porque eso es estar en la universidad, abrir nuestras mentes a cosas diferentes y pensar distinto. Y ciertamente comparto la visión de tener infraestructura de alto nivel, compartida, pero con personal técnico apropiado y con mantenimiento. Y aquí, ciertamente, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que abrir los ojos y que estos pedidos no sean solamente de algunas personas, sino que tiene que haber una especie de consenso de todas las universidades públicas para conversar estos temas. Quiero aquí también llamar la atención sobre algo que he visto que se repite mucho en universidades públicas y privadas. Sobre todo en las privadas con fines de lucro, pero también, lamentablemente, en universidades públicas. Y es el cobro que hacen docentes a los estudiantes cuando presentan sus tesis. Presenta, les cobran entre 200 soles y 200 dólares por aprobación del proyecto de tesis. Les cobran los jurados de tesis, les cobran a los estudiantes. O sea, cada paso del trámite hay un cobro. Yo estoy absolutamente anonadada con esta situación. Y es una cosa que se repite y quiero hacer un llamado a las autoridades de las universidades públicas en particular, a que tomen atención al respecto y que implementen un sistema muy reservado de denuncias estudiantiles para esto. El estudiante tiene que ser protegido. Ellos quieren sacar su título y no se atreven a hacer esta denuncia. Entonces, tiene que haber un canal adecuado para hacer estas denuncias. Tiene que haberlo. Un canal privado, reservado, que tal vez el Minedu puede congregar a las autoridades para tocar este tema. Es urgente y muy necesario. Y por último, quería tocar un punto sobre lo del Magnet. En el proyecto de Banco Mundial que dejé aprobado y cuyas convocatorias han comenzado recién este año, felizmente, dejé fondos para traer 250 investigadores peruanos y extranjeros. O sea, los salarios, 250 personas entre extranjeros y peruanos que estén fuera del Perú o hasta un año de haber regresado de fuera. El dinero está allí. Imagino que pronto saldrán las convocatorias, seguramente con algún otro nombre. Ya no se llamarán Magnet porque hay unos cambios de nombre. Pero ahí está. Me parece que también han disminuido el número de personas que van a traer. Pero deben saberlo. Todo el proyecto lo pueden ustedes ubicar en donde están todas las líneas que originalmente fueron aprobadas. Están en la parte de transparencia en las resoluciones de Fondesit del año 2017. Entonces, ustedes pueden hacer la búsqueda. Ahí está todo lo que está aprobado y el mecanismo por el cual iba a ser convocado. Entonces, esto podría ser una ayuda para muchas de las universidades, sobre todo en provincias. Eso sería, creo que todo. Sí, gracias. Respecto a los ejes que mencionaba, yo creo dos principales. La organización institucional, porque lo que comentaba la doctora Vélez Moro, yo mismo he tenido oportunidad de ver en algunas universidades que tienen 10 docentes, las que están en formación, pero sin embargo tienen una estructura orgánica bastante frondosa. Parece que hay una equivocación ahí de que las unidades orgánicas son las que hacen las cosas. Y volvemos a lo mismo, de que las personas son las que cambian y hacen institución. No es necesario tener quizás una estructura tan frondosa para hacer algo de que no se hace mucho en el país, que es investigación científica. Entonces, ahí va un tema, un eje, digamos, la organización institucional. Y la otra, la organización netamente para la gestión de la investigación. Los recursos humanos, tanto como docentes que mencionábamos, investigadores, son básicos, pero yo también veo limitaciones y seguramente las autoridades que están presentes aquí ven en cada una de sus universidades. Yo tuve la oportunidad de ingresar a profesor principal directamente por los 10 años, por la excepción. Ahora vemos que eso ha subido a 15 años. Entonces, no hay una motivación para poder atraer, incluso para el nombramiento docente, a jóvenes, a jóvenes docentes. Y la otra cosa de la ley universitaria, el voto universal, para nosotros ha sido perfecto. Yo he sido rector a los 38 años. Pero si no hubiera sido eso, quizás nunca hubiera tenido la oportunidad de ser rector en esa universidad donde yo he trabajado. Pero son cosas como esa, por ejemplo, que yo lo mencionaba al doctor Álvaro y le decía, quizás hemos escuchado que va a haber un ajuste en la ley universitaria por el señor Presidente de la República y que se pueda ver eso, que exista la posibilidad de que estos docentes que son investigadores, por la excepcionalidad que la misma ley da, puedan incorporarse en algunas regiones del país, en algunas provincias del interior del país que lo requieren. Hay muchas, ahora, demanda, digamos, de docentes e investigadores, sobre todo si están con Regina, o si tienen su índice H, o si tienen patentes, porque eso ayuda, lógicamente, a sus universidades. Y las privadas, con renombre, son las que más están en atracción de estos docentes e investigadores. Pero hay cosas como esas que tenemos que ir estimulando. Y la otra es, en la misma organización de la gestión de la innovación, la infraestructura es importante, el equipamiento es importante, pero nosotros, por ejemplo, en la universidad, de donde soy de origen, y soy nombrado, identificábamos al investigador y en base a él íbamos implementando el laboratorio. Es decir, no construíamos nada, ni equipábamos nada, antes de traer a alguien que, en realidad, después podría observar, oiga, este equipo, yo no lo conozco. Yo hice mi doctorado, mi postdoctorado en otro equipo, que, no sé, que no es Leica, o que es Agilent, u otra marca donde él no tiene desperticio. Esas cosas de coherencia en la gestión de la investigación, lógicamente, el apoyo es el personal administrativo. Pero si no tenemos un personal administrativo que tiene el objetivo, como las autoridades, de empoderar y, lógicamente, fortalecer y potenciar la investigación, va a ser muy difícil que podamos avanzar. Cuando una autoridad da espacio a que los administrativos den alguna opinión o sugerencia respecto a lo otro, porque si ustedes van a las universidades en formación, van a encontrar que el jefe de planificación o el de DGA, habla más que el investigador, y tiene más poder que el investigador. Entonces, esas son cosas que nosotros, como autoridades, lo tenemos que tener claras. Y hay que inmiscuirse, pues, en la ley de contrataciones. Hay, por ejemplo, nosotros hicimos el año pasado nada más 180 procesos por compras, por ejemplo, para equipamiento científico, los laboratorios. No teníamos polideportivo, no teníamos auditorio, ni siquiera teníamos una sala apropiada, pero teníamos casi 20 laboratorios. Algunos saben, seguro han conocido Chagapoyas. Pero es así, y hay 16, Regina, por ejemplo, una universidad que tiene 16 años y 14 en funcionamiento. Entonces, un poco eso es el grado de internacionalización que mencionaba la doctora Gisela Orgida. Es clave en una universidad institucionalizada, una universidad joven, porque acorta mucho en el tiempo para poder implementar cosas en una universidad que está recién formándose e institucionalizándose. Mañana el rector, entiendo, de la Toribio va a estar acá y va a hablar, va a comentar algo de internacionalización. Pero, por ejemplo, esa universidad, han ido el año pasado, este año, acaba de venir el ex vicerector, que acá lo conocen, Oscar Gamarra, de la Universidad de California, Berkeley, en un intercambio investigativo. Y tenemos 11 estudiantes en la Sao Paulo, en Brasil. Tenemos estudiantes y docentes en Alemania, en Cottingen, donde hay más de 30 premios Nobel. En Estados Unidos, en Wisconsin, en Berkeley y en Iowa. Entonces, en Italia hay dos estudiantes y docentes. Entonces, una universidad pequeña como esa, o como la que ahora estoy hace pocos días, lo que hay que es visionar hacia afuera y no quedarnos en los hábitos no tan buenos de la universidad pública antigua. Yo creo que ahí está el reto también de las autoridades. La flexibilidad, que yo siempre digo, para poder ser abiertos en incorporar talento, porque eso no nos hace menos, ni nos va a quitar el trabajo. Ya tenemos hasta los 75 años los que somos nombrados, así que no hay por qué preocuparse, pero sí hay que preocuparse por incorporar gente joven. Los biólogos dicen que la endogamia hace daño, entonces hay que ser abiertos. Perdón, si pudiera, solo una pequeña cuestión al respecto de lo que ha dicho el doctor Maicelo, y es que cuando estuve en Concitec también logré introducir en la ley de migraciones la posibilidad de las visas de investigación. Entonces, cualquier investigador extranjero puede obtener muy rápidamente su visa de trabajo aquí en el Perú. ¿Qué cosas se requiere? Se requiere, desde INAI-GEM he pedido a Migraciones un informe de qué cosas requiero y cuánto tiempo me demora el trámite. El trámite es prácticamente inmediato, no demora más que cualquier otro trámite, una semana o dos semanas. La persona puede entrar al Perú como turista y hacer su cambio de categoría migratoria en migraciones, y lo único que se requiere es un documento de Concitec, certificando que la persona es un investigador. Entonces, ya con el documento de migraciones que me indica eso, he hecho la consulta a Concitec hace más o menos mes y medio de qué documentación requiere Concitec para decir que esa persona es investigador. Y acá no se trata de que sea parte del cuerpo de investigadores del Perú todavía, o sea, no creo que vayan a pedir que sea clasificado en una, sino que tienen que evaluarlo por su vida pasada, a lo que ha hecho anteriormente, y extender migraciones solo requiere una carta, un oficio del posible empleador, adjuntando una carta de Concitec indicando que esa persona es investigador y entonces Migraciones le da su visa muy rápidamente con capacidad de trabajar en el Perú, capacidad de trabajar en el Perú, es una visa de dos años que es temporal, inmediatamente después de la cual le puede otorgar una visa permanente o una visa de residente permanente. Tengo una pregunta y creo que la pregunta que hizo el profesor también se puede aprovechar aquí. Para la doctora Vélez Mordo, le piden que comparta su experiencia exitosa de investigación formativa que ha habido dentro de la Universidad Nacional Agraria y creo que está un poco relacionada con la pregunta del profesor, que planteaba que por qué no tenemos un esquema en el cual se enseña un semestre teoría y el siguiente semestre práctica investigativa y desarrollar de esa manera la capacidad de investigación. Entonces, digamos, ¿qué formas podrían haber para desarrollar la investigación o para hacer investigación formativa o para formar a los estudiantes en investigación? Bueno, la experiencia que les voy a mencionar no es exactamente tal y cual los conceptos de investigación formativa que se definen hoy en día, los pedagogos y que nos han mostrado un esquema que tiene que ver con todo el currículum de la carrera y el año pasado con el apoyo de Minedu hemos dado a los estudiantes el fondo que me parece que ha sido un poquito más, cerca de dos mil soles y de hecho ellos han comenzado a desarrollar los ganadores, sus trabajos de investigación y cuando hacemos la semana de investigación les permitimos a ellos presentar estos trabajos, los resultados de sus trabajos en póster y últimamente están haciendo exposiciones orales también para que ellos se sientan como si estuvieran en un congreso. Y también hacemos un compendio de las investigaciones cada dos años y les ayudamos a hacer el póster, les enseñamos también cómo se hace el póster y también cómo se hace el resumen, porque a veces el resumen es de tres hojas, no, entonces les enseñamos cómo tiene que ser el resumen, les corregimos la redacción y todo eso sale publicado y le entregamos a todos los estudiantes. Bueno, esa es más o menos la experiencia que hemos tenido con respecto a la investigación formativa y de hecho donde nos cuesta más no es con los estudiantes sino con los docentes, porque los docentes hasta ahora no entienden que tienen que incluir, aunque ellos sí lo hacen algunos, pero cuando se les llama para decirles cuáles son los métodos que tú usas en tu curso, que están relacionados con la investigación formativa, se complican, a pesar que lo hacen, pero no lo quieren poner en escrito, no sé por qué. Gracias. Gracias. Todas las técnicas, digamos, o estrategias que mencionaba la doctora Carmen, pues está un poco alineado con lo que mencionaba el profesor Nelson Reyes, que me dice que hay que ampliar la práctica e investigación. Y, Carlos, ¿tú crees que es necesario hacer un cambio en la metodología de la enseñanza de la investigación o ya hemos cogido el rumbo? Creo que estamos en un proceso. Ok. Sí debe haber un cambio, porque la investigación en general es una actividad que se va a aprender haciendo. No se enseña. Se enseña con mentoría, se enseña con acompañamiento, se enseña con unas estrategias diferentes que las estrategias tradicionales de enseñanza de un programa académico. En estos programas académicos podríamos tener los conceptos generales, las bases, pero la parte se debe complementar con una parte práctica, un poco como decía el profesor hace un rato, tiene que haber una parte teórica, pero tiene que haber una parte práctica muy fuerte que requiere de acompañamiento. La carga de los docentes son actividades académicas, de investigación o administrativas. Y, bueno, si es que ya los docentes de una institución tienen demasiada carga, pues vamos a tener que tener otros docentes o contratados o que estén en la carrera académica para poder ayudar. Cuando tienes un grupo que tiene muchos estudiantes, podrías tener lo que llamamos normalmente jefes de práctica, pero que para actividades de investigación son los que están ayudando, mentoreando o asesorando a los estudiantes jóvenes de pregrado. A veces los estudiantes de posgrado están ayudando a los de pregrado y así va a depender un poco del mismo grupo. Pero de todas maneras la sobrecarga va a depender un poco de cada institución. Ciertamente el trabajo está en que se les pueda reconocer a los docentes cada una de esas actividades, docencia, investigación y otras que estén haciendo, pero que se les reconozca. Y ahí podemos realmente saber si están siendo sobrecargados. Una estrategia para, digamos, lanzar esa investigación es apoyarse en la industria. ¿La investigación puede generarse en la industria o debe generarse desde la universidad? Bueno, no son mutuamente excluyentes. Vamos a ver cuáles son los pros y los contras. Una investigación basada en las necesidades de la industria requiere, en primer lugar, que haya industria. Y no solamente que haya industria, sino que esos industriales entiendan la necesidad de la investigación aplicada, del desarrollo tecnológico y también de la investigación básica. ¿Estamos en el momento en el que nuestros pocos industriales comprenden esa necesidad y están dispuestos a financiarla? Me parece que no, porque ya existen los mecanismos para aliviar los gastos en los que ellos incurrirían, pero ese mecanismo no los convence de invertir. O sea, hay un fondo de deducciones tributarias que no está siendo completamente utilizado por las empresas en el Perú para hacer investigación. Entonces, hacernos la pregunta a los académicos, a los científicos y a los universitarios, si esa sería la solución, no sé, yo creo que habría que preguntarles a ellos cuál es el problema, por qué no apuestan por eso. Ahora, si tuviéramos en el Perú un grupo, digamos, una industria que invierte en investigaciones y que sabe hacer contratos con las universidades y universidades que sepan hacer contratos con las empresas, pues mi respuesta sería no solamente, porque lo que nosotros también necesitamos formar es una manera de pensar para atacar los problemas y eso es el pensamiento científico, ¿no? Y el pensamiento científico no se forma haciendo solamente investigación aplicada y desarrollo tecnológico, el pensamiento científico y la estructuración mental que requiere una sociedad para su avance requiere también de investigación básica, no solamente por la investigación básica per se, sino también por la formación de esa mente, esa estructuración mental que se requiere para poder plantear preguntas relevantes para la sociedad. Entonces, y acá quiero llamar la atención a la comunidad universitaria sobre la pseudociencia que justamente está surgiendo mucho más potente en nuestro país, con terraplanistas, con momias alienígenas, que van al Congreso, etcétera, y la comunidad universitaria no está diciendo nada al respecto. Y acá tenemos que solicitar que haya más fondos para investigación básica, no solamente por la investigación básica per se, sino por la formación de esas personas que requiere nuestro país, ¿no? Y esa formación debe empezar ¿dónde? ¿En la universidad? Esa formación e investigación, o debe ser desde la educación básica. ¿Los primeros ciclos, al final de la formación universitaria? No me das preguntas tan fáciles. Es decir, la universidad es el centro, porque de la universidad salen los profesores para los colegios, de la universidad salen los profesores para los institutos tecnológicos o pedagógicos, de la universidad salen las personas que van a las industrias. Entonces, si nosotros queremos acelerar este proceso de desarrollo nacional, la universidad debe estar en el centro y en particular la universidad pública. Gracias. Una pregunta, Jorge. ¿Consideras que es necesario que el personal administrativo de las universidades participe en los equipos de investigación? ¿A veces el área administrativa está tan lejana de lo que se hace que pueden no entender claramente cuál es la urgencia de comprar un reactivo, cuál es la urgencia de tener un grupo electrógeno? ¿Es necesario que participen de la investigación? Puede o no estar participando, pero la política de investigación tiene que estar con personal de apoyo, por eso está estructurado como personal de apoyo que facilite esos procedimientos. Lo que tú mencionas, por ejemplo, hay algunas universidades que para insumos que lógicamente están controlados ahora, que son básicos, no pueden conseguir su autorización de uso. Y eso es porque ni siquiera hay un personal que pueda comprender la necesidad para una práctica básica en biología, química o cualquier otra área de formación académica. Pensamos que el equipo sí tiene que tener una comunicación fluida con el equipo de investigación, de una comunicación fluida con la parte administrativa. Pero tiene que ser una parte administrativa que conozca. Ahí quizás hay que... Ayer escuchamos, por ejemplo, los uniejecutivos. Quizás ahí sea un espacio para poder fortalecer, que exista como una escuela de la gestión administrativa, de apoyo a las universidades, o que se hagan periódicamente cursos, eventos, congresos, talleres, específicamente con personal administrativo. Estas cosas que suceden con la universidad, esa información, por ejemplo, que priorizan en inicio estadios o coliseos, es justamente el hábito que tiene personal administrativo que está en otro tipo de funciones por años. Entonces, la universidad pública para ellos todavía es distinta, distinta, no asimila. Pero hay algunos, lógicamente, que hay que ir formándoles, ir haciendo partícipe. Los institutos de investigación en la universidad es muy importante porque en el caso nuestro, por ejemplo, ha servido para formar personal administrativo que consuma todo el día, todo el mes del año, estas adquisiciones de equipos. Ellos saben perfectamente si se puede hacer. Ellos han comprado incluso equipos, el secuenciador genómico, que se ganó un concurso con CITEC, directamente en Estados Unidos, en la fábrica. Entonces, pero hay otra gente que siempre está en lo normativo, bien extremista y, oye, no, esto es difícil, vamos a tener problemas, pero está claro la ley de contrataciones. Entonces, necesitamos en los institutos de investigación, de alguna manera, ese personal de apoyo administrativo, todos los días consumen la idea de cómo implementar y hacer investigación. Yo creo que por ese lado es básico tener estos espacios, estos centros donde el personal se vaya formando. Tal vez allí sería bueno, por ejemplo, hacer reuniones, identificar experiencias de éxito como esta, y hacer reuniones entre personal administrativo de diferentes universidades para que cuenten cómo he hecho tal cosa, cómo he hecho la otra, cómo lo logré, para que esto se difunda entre ellas. Sí, si me permite, Colombo, la doctora. Yo pienso que la Toribio, en ese caso de la Toribio, tiene proyectos casi igual como la agraria, por CONCITEC, por PENIA, por PENIPA, ahora, y en cada instituto, que ahora son cinco, que a mí me invitaron gentilmente para crear el primer instituto de investigación, hay un equipo en cada instituto de investigación que se encarga de hacer los proyectos, y son chicos que reclutamos los primeros puestos de cada carrera profesional. Los código uno se lo recluta para que sean asistentes de investigación, y hay un equipo que se especializa en presentar la propuesta. Hay algunos investigadores, exagerando vamos a decir, que ni se enteran que están como jefe de investigación del proyecto, y se enteran cuando ya salió el concurso, pero ellos sí pusieron la idea. Entonces, eso es algo también que se va construyendo, se va fortaleciendo, donde exista una área como un instituto, un centro que está asociado a la universidad, o es parte, lógicamente, de la universidad, donde se respire todos los días cómo hacer investigación e implementarlas. Sí. Profesora. Quisiera añadir algo a este tema de los administrativos. Nosotros, como mostré, tenemos coordinación directa con las unidades de investigación de las facultades. Si bien hay un profesor con grado de doctor que es director de la unidad de investigación, hemos contratado personal administrativo, profesionales con grado de maestría como mínimo, para que apoyen a la unidad de investigación. Y esto, podríamos decir, es un personal administrativo que está directamente coordinando todas las actividades de investigación de la facultad con el vicerrectorado de investigación. Por otro lado, el director de la oficina de gestión de la investigación es un personal administrativo con grado de doctor, no es un docente. ¿Por qué? Porque tiene que dedicarse 100% a todas las actividades de la oficina. Y el docente, lamentablemente, tiene que hacer varias actividades, como dijeron. Entonces, ¿cómo se va a dedicar a ser director de una oficina? Tendría que dejar sus actividades académicas, sus actividades de investigación. Es mucho sacrificio y no le iríamos a pagar más por eso. En el caso de la oficina de transferencia tecnológica, también es una persona con doctorado, que también es un administrativo. Entonces, yo creo que las universidades tienen que elevar el nivel de su personal administrativo para poder apoyar a la investigación. Incluso deberíamos tener técnicos de laboratorio calificados para que apoyen a los grupos de investigación, como es en todas las universidades del mundo. Existen profesionales con doctorado que trabajan en un instituto, por ejemplo. No son docentes, son solamente investigadores y apoyo técnico. Jorge, mencionaste algo hace un momento sobre la forma como accediste a principal. Digamos, la ley universitaria y los estatutos de las universidades de alguna forma están limitando que personas, por ejemplo, que han obtenido becas de Concitec y que ya están terminando, que ya les toca regresar o están regresando, de pronto se encuentran con que van a enfrentarse a un sueldo de 1.500 soles, 2.000 soles, como contratados porque no pueden acceder a una plaza de principal. Digamos, ¿cómo se hace para incorporar a estos investigadores a la universidad, sobre todo a la universidad pública? Porque lo que va a pasar es que van a terminar en la universidad privada, no está mal, pero sería mejor que estén en la universidad pública. Sí, gracias por la pregunta. O también terminarán en el I más D de una universidad, perdón, de una empresa privada o una industria. Yo creo que los recursos que hace el Estado con bastante esfuerzo es prepararlos con un máster o un PHD en el país o fuera del país para fortalecer, lógicamente, la institucionalidad de la universidad pública. Pero, sin embargo, si uno eleva de 10 años a 15 años, ya un investigador con buena formación de investigación ya tiene una clasificación de regina, es muy difícil que pueda decir, bueno, con 15 años de experiencia por 6.500 o 7.000 soles, es muy difícil que yo pueda ir a provincia o a otra universidad. Nosotros, en la experiencia que habíamos tenido, por ejemplo, también hay que comunicar un poco eso de los celos. Nuestra universidad estaba tan alejada, recién hace seis meses hay vuelos directos, pero teníamos que viajar 10 o 11 horas a un aeropuerto. Era tan alejada de que el tema de los celos internos como institución han ido diluyéndose con el objetivo de ser una universidad referente en la zona norte o nororiente. Por ejemplo, un chico, Aaron Sábit, que ahorita está haciendo su post-PhD en Inglaterra, tenía 28 años, tenía un PhD en la Universidad de Chicago, su máster y su PhD, y él tenía 27 años. No podíamos, con la nueva ley, incorporarlo de principal, hubiera sido lo ideal, pero no podía entrar ni siquiera de asociado, pero era un tipo de que tenía una altísima formación y había escogido a Amazonas porque había hecho su tesis de doctorado en una zona de esa región. Lo que hicimos es contratarlo como un investigador en un proyecto y lo pagábamos equivalente a 3.500 dólares más o menos porque era su trabajo anterior. Pero eso son políticas institucionales que lo asumes como universidad. Y así hay alemanes, hay españoles, tenemos un doctor en estadística en Estados Unidos, que es venezolano, como dice, muy abiertos en ese sentido para captar gente joven. La última, ya cuando me tocaba en los tres meses o los cinco meses para terminar mi función en el rectorado, me visitaron dos estudiantes de postdoctorado que habían ido a hacer su maestría, su doctorado y su postdoctorado en la Sao Paulo. Peruanos, no voy a mencionar de qué regiones, pero que ellos regresaban de alguna manera a sus universidades. Tenían 32, 33 años. Cinco, un toxicólogo, de repente por la especialidad ya se van a dar cuenta dónde están ahora, un genetista vegetal, post-PHE, un fisiólogo vegetal, un fitopatólogo que habían ido a sus universidades y no habían tenido. Ahora están allá. Tienen su equipo, tienen su laboratorio, tienen sus asistentes de investigación y están vinculados a otros proyectos. Entonces, ellos, lógicamente, no han podido acceder a una plaza todavía en el nombramiento principal por los años que exige la ley, 15 años, me parece mucho, quizás en 10, se hubiera permanecido, estaría bien. Pero están en esto también del MINEU, gracias al Ministerio con la tipo A y tipo B. Pero son cosas, eso que yo les comento como flexibilidad mental. Nosotros tenemos en nuestro examen, por ejemplo, de admisión, estudiantes extranjeros y no los pedimos que vengan a dar el examen presencial como un estudiante peruano. Para eso están las TICs. Y el examen lo desarrollan en el mismo día que un examen ordinario a los estudiantes nacionales. Hay como 8 estudiantes extranjeros, entre brasileños, ecuatorianos, venezolanos, español incluso. Son cosas de que hemos ido adaptando también a generar una zona de confort para un investigador, para que la universidad pueda extenderse en este campo de la investigación. ¿Y el canon se está usando bien? ¿Se puede usar canon? Esa es algo muy importante, la pregunta, porque Amazonas tiene 60, la Universidad de Mendoza de Amazonas tiene 163 soles de canon al año. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros autogenerarnos, preocuparnos más para tener capacidad reactiva a poder hacer una gestión de los recursos. Escuchaba a la doctora Vélez Moro en los institutos de la Toribio, algunos seguro lo conocen, y ven varios proyectos que se están ejecutando. Entonces, un profesor auxiliar con grado de doctor no solamente gana 3.600 o 3.680, algunos llegan a 11.000 porque tienen proyectos 4 o 5 por diferentes fondos concursales de investigación, incluso internacionales. Eso también es un incentivo que motiva en este caso. Ahora, con la ventaja de la articulación del transporte aéreo, eso se puede hacer mayor atractivo. Pero, ahora estoy en Suyana, en la Universidad Nacional de la Frontera. La realidad es otra. Encuentro, como yo lo encontré en la universidad, todavía algunos celos que porque alguien tiene que ganar un poco más porque el otro, no, que yo soy auxiliar, me tengo que nombrar ya urgente de asociado, pero no tienes ni un regina, no tienes ni un artículo publicado, ni un diario local, entonces, no quieres ser asociado. Entonces, esas cosas tienen que ir cambiando, ¿no? En la universidad pública. Yo creo que la incorporación de sangre joven también es muy importante para motivar a los procesos. Una pregunta para la doctora Orgera. Es, el gobierno, digamos, a través del CONCITEC ha planteado una serie de plataformas que hacen más sencillo el monitoreo, la difusión, la visualización de la investigación y, por lo tanto, también la gestión desde una universidad. Faltan cosas por hacer respecto a plataformas. Ya le toca a cada una de las universidades, como mencionaba hace un momento la doctora Carmen, generar plataformas para gestionar la investigación. ¿Debería hacerse a nivel nacional? Yo solicité esto a CONCITEC, que sabía que Fondecit lo gestiona. En primera instancia me fue denegado y allí me enteré que el gobierno digital, o sea, la Secretaría de Gobierno Digital, ya no requiere que las entidades públicas hagan convenios para traspaso de software. sino que es obligatorio para toda entidad pública compartir todo su software que hayan pagado con su propio peculio y que lo hayan mandado a hacer, ¿no? de compartirlo. Entonces, hice el reiterativo y no tuvieron otra posibilidad que traspasarlo a Inegem y yo con un pequeño poco de dinero más lo adaptaré a las necesidades de los proyectos de Inegem, la naturaleza de Inegem, pero eso me va a costar una fracción del dinero. Otros aplicativos que teníamos en CONCITEC y que podrían ser útiles para todos ustedes son los aplicativos de seguimiento de convenios nacionales e internacionales. para ver qué, porque CONCITEC cuando yo entré tenía 400 convenios internacionales que nadie les había hecho seguimiento en qué estábamos, cómo podíamos aprovechar esos convenios, esos trabajos, qué cosas se había hecho, quién las había hecho. Entonces, estos son aplicativos que están disponibles para todos ustedes y que podrían solicitarlos inmediatamente y no se necesita siquiera firmar un convenio, solo se hace la solicitud y ustedes los podrían implementar. Gracias. Carlos. Sí, tenemos como 30 preguntas para responder en cinco minutos, así es que habría que desarrollar una investigación. Sí, estoy intentando una investigación de cómo juntar todas las preguntas. estén en una sola y en una sola respuesta. Carlos, hay muchos institutos de investigación que de instituto de investigación tienen el nombre y no se genera más allá. ¿Cómo relanzarlos? ¿Es necesaria una reingeniería? Habría que analizar seguro cada uno particularmente, pero la pregunta va en ese sentido. ¿A qué te refieres con un instituto de investigación? Grupos de profesores que entiendo en algún momento crearon y obtuvieron una oficina y le pusieron un cartelito a su oficina que dice Instituto de Investigación dentro de la universidad. Es un grupo de investigación pero no es un instituto. Sí, pero digamos suelen tener este nombre de Instituto de Investigación. ¿Cómo se hace para fortalecerlo? ¿Se debe crear investigación alrededor de lo ya establecido? ¿Se debe rediseñar todos los procesos de investigación en la universidad? Bueno, eso va a depender un poco de la concepción que tenga cada universidad como instituto. Y uno va a tener que evaluar y va a tener que ver cuáles son las causas de por qué un instituto que en algún momento tuvo esa categoría y que generó y tuvo producción científica ahora ya no lo tiene y tratar de solucionar esas causas. Pero en general yo volvería a decir digamos es un poco quizás con la pregunta que te hice hace un momento de las prioridades. ¿No se ha institucionalizado la investigación y entonces el instituto se fue el profesor o se perdió el financiamiento no se pudo generar más dinero y se acabó el instituto? Claro, porque en general dependemos de investigadores. Si es que se va el investigador nos quedamos con un montón de buenas intenciones. Lo que tenemos que hacer es mecanismos para atraer y retener investigadores que permitan continuar con una línea de investigación en un campo determinado de la ciencia. Ese es el gran reto. ¿Cómo los retengo? ¿Cómo los traigo? Y ahí hay que ver cómo podemos gestionar eso. En el caso preciso de un instituto o de cualquier grupo de investigación tengo que ver un poco lo que estábamos comentando. ¿Cómo tengo mayor colaboración? ¿Cómo puedo tener movilidad con otros grupos que están más desarrollados? analizar bien cuáles son las ventajas comparativas que podemos tener con otros grupos y poder explotarlas. Y creo que esa es una actividad que tiene que hacerlo por supuesto el mismo grupo el mismo instituto pero que desde la gestión universitaria podemos ir empujándolos para decir bueno vayamos por este camino. Pero creo que ahí el tema está en cómo hacer para que estos grupos tengan mayor relación tengan mayor movilización y puedan tener gente extranjera o tener gente de otras regiones para potenciar sus investigaciones. Y desde la experiencia de Cayetano ¿hay investigación financiada o cofinanciada por empresas? ¿eso es posible? Sí, bueno nosotros tenemos ¿hay alguna experiencia que se pueda compartir? Sí, tenemos una experiencia de trabajar con la empresa que si bien es cierto es poco para la cantidad de investigaciones que hacemos si uno revisa estos reportes del impacto de nuestras publicaciones la mayoría de las publicaciones que tienen mucho impacto muchas situaciones son trabajos que se han hecho en colaboración con las empresas entonces estamos tratando de fomentar más esto pero un poco Carmen hizo un comentario en su presentación nosotros promovemos la investigación pero a veces es difícil comprometer a los profesores que hagan investigación en los cuales ellos no tienen mucho interés o por decir muy poco interés entonces es difícil a veces la investigación en la universidad está liderada por la libertad creativa por el ingenio por la creatividad de los propios investigadores y a veces direccionarla hacia lo que la industria quiere es difícil y por eso es todo un reto pero sí cuando lo logramos estas tienen mucho impacto y son muy reconocidas en el ámbito científico ok bueno como les comentaba hay muchas preguntas aquí buscaremos un mecanismo para me comprometo de alguna forma hacerse las llegar por correo y a ver si me ayudan a responder algunas hay algunas muy concretas que estoy seguro podría yo responderlas pero otras si voy a requerir de su ayuda y no sé bajo alguna forma las publicaremos pero creo que deberíamos intentar responder todas las que están aquí quiero agradecer su tiempo y el compartir toda su experiencia con nosotros y pido un aplauso para nuestro panel gobierno del perú el perú primero